Señoras y señores, ¿qué pasó con Ana Iglesias Carrasco, con Juan Ramón Carrasco? Es complicado el tema, ¿no? Es complicado. Hay como un hilo ahí muy finito que se puede romper. Y hay dichos... Cosas. Yo vi las opiniones muy divididas entre ustedes. Yo vi las opiniones no tan divididas en las redes, sin embargo. Ah, mire qué interesante. Pero vamos a empezar a contarle a la gente más o menos por dónde viene la mano. Porque hubo un feroz cruce, una tensión tremenda en los estudios de Punto Penal. Al aire en vivo. Al aire en vivo entre, bueno, la diva de periodismo deportivo, podemos decir, Ana Inés Martínez, y el director técnico Juan Ramón Carrasco. Un cruce difícil, se puede decir que ella, digamos, lo pinchó, le hizo preguntas... ¿Incisivas? Incisivas, ¿por qué no? Lo pinchó, ¿no? Con algunas preguntas y Juan Ramón Carrasco fue muy Juan Ramón Carrasco, digamos, que respondió al nivel de autoestima sobredimensionada, por decirlo de alguna manera. Y bueno, ¿quieren ver quién tiene razón en este entuerto? A ver, a ver, a ver. O por lo menos quieren ver qué pasó para después analizarlo entre todos. Veamos los hechos. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Según tus declaraciones, recién dijiste, me fui loco de la vida con el empate. Te noto como más precavido también ayer en el juego. No solo Fénix, Peñarol fue un partido tedioso, aburrido, faltó, el famoso tiquitiqui. Tedioso, aburrido, faltó, el famoso tiquitiqui. Y con esa declaración que dijiste, me fui loco de la vida, quizás al estar más precavido, saliste directamente a buscar el empate al partido. Y si venía la victoria, bueno, ¿era de chapa? ¿Te conformabas con ese empate? Digo, según lo que se vio hoy, según tu declaración de que te fuiste loco de la vida. No te quiero exponer, ¿no? Y esa pregunta me la hace Roberto. No te quiero exponer, ¿no? Y esa pregunta me la hace Roberto. No, pero te la puede hacer cualquiera. No, no, cualquiera. Un instinto al sexo no tiene nada que ver, es lo que vi. Cualquiera no, porque si yo te pregunto la alineación de Fénix, no la vas a ver. Si yo te pregunto la alineación de Fénix, no la vas a ver. Pero no tiene nada que ver con lo que estoy consultando. Tiene que ver, tiene que ver. Y fue según el rival, el equipo que paraste y la manera que saliste a jugar. Tiene que ver, si me conocen, tiene que decir, no, mirá que si le preguntás a Carrasco, tenés que tener la respuesta o saber, porque si no te expone. No, por acá los periodistas son... Estoy, estoy, y bueno... No, por acá los periodistas son... Estoy, estoy... Estoy, estoy, estoy... No estoy perdiendo la cabeza por ti, estoy como viendo como... Quiero adelantar que hay otro tape. Hay otro, hay otro pedacito, porque esto no termina acá. Por eso también como al principio, bueno, lo titulamos el feroz cruce, porque me parece que... Voy a decirte algo que no dije en la oficina. A ver, te escucho. Te lo digo ahora, lo vi por lo que vi. ¿Sabés dónde veo ya de pique el error de Juan? ¿Dónde? ¿Dónde? Por lo que dice, si me la hace Roberto... No te quiero exponer, si esta pregunta me la hace Roberto... No, no, está bien, pero... Eso es lo que dice él. Está, no, y no, yo de pique... ¿Se acuerdan de una polémica que hubo hace poco? Que creo que no la manejamos nosotros. De una mujer que fue, la entrevistó Humberto de Vargas, y después que la entrevistó Humberto, dijo si sabía que me iba a entrevistar Humberto. Sí, me acuerdo. Tenía que ver con violencia y todo lo demás. Violencia de género. Pero ella dio la nota, ella la dio, fue espectacular la nota. Sí. Después puso en Twitter algo. Acá también, Juan Capaz, Juan, si tenía esa postura que le dice, como le dice ahora, y bueno, dice, bueno chicos, sí, entrevístenme, pero ella no. Claro, o sea, porque ella asume que no va a estar preparada para responderlo. Pero no pasa esto. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Bueno, nada, creo que se ve claramente que exactamente ella le hace una pregunta a la que él no responde directamente, a mí me parece que se está como defendiendo de antemano y sale con otra pregunta, digamos. Pero tenemos otro pedacito para ver si están listos. Ya, pará. Sí. Él cuando le dice, te expongo, ¿por qué le dicen eso? Bueno, porque le pregunta al plantel de Fénix si ella lo sabe. O sea, ella le hace una pregunta que él obviamente no puede responder. Porque él, antes de que empiece a hablar a Inés, dice que está loco de contento. Cuando Roberto Moabar le dice, le habla de que está decepcionado, Moabar le dice, estoy decepcionado o algo así. Y responde, ay, qué loco, yo estoy súper contento con el resultado, le dice él. Entonces, por eso ella usa, agarra eso que él dice. Lo cita. Lo cita y le dice, ¿por qué estabas contento? ¿Roberto sabría toda la alineación de Fénix? Sí. Y bueno, según Carrasco sí. Los varones lo saben, ¿no? Eso queda claro. Yo no sé la alineación de Fénix. Eso me parece que es lo más claro que deja. Yo no soy periodista deportivo. Exacto. Yo no sé la alineación de Peñarol. No lo sé. No me da Peñarol de... Pero vos sos el conductor a lo contigo. No, entonces yo sé la alineación de acá. Perdón. Anaí, Luciana, Yanina y Suba. Igual me parece que no al lugar. ¿Qué tiene que ver? Yo voy con las bandas. ¿Qué le pregunte eso a ella cuando ella no le estaba preguntando? Bueno. Ella le hace una pregunta y él no le responde, le devuelve con otra pregunta que no tiene nada que ver con lo que ella le preguntó. A mí me hace ruido el tema de que si me la hace Roberto. No, yo creo que eso fue desafortunado completamente y lo que me parece es que más allá de si ella como periodista deportiva tiene que saber o no tiene que saber la alineación, que eso me imagino que va en cómo cada uno está formado o se quiere formado. Ni idea. Los periodistas deportivos tienen que saber la alineación de todos los equipos. Yo creo que sí o por lo menos yo intentaría saberlo si estoy en ese lugar, pero la verdad es que no sé si lo tiene que saber o no. Igualmente, lo que a mí me hace mucho ruido es que el tipo no le da una respuesta a su pregunta. Entonces le dice que no la quiere exponer exponiéndola para zafar de la respuesta que le tiene que dar. A ver, si cada uno de los entrevistados de este país o del mundo, ¿no? Sea futbolista, político, directores técnicos, cantante, todo, tienen que hacer... Tienen que saber. Tienen que traer... El que le pregunta, tiene que traer un currículum y la mitad de los periodistas no le darían nota a nadie. A ver, lo que yo no termino de entender es por qué ella tiene que saber la formación. No, eso es lo que a mí no me cierra, me explicó. No, hay una segunda parte. Hay una segunda parte. Vamos a ver. Vamos a ver esa segunda parte. Por eso mismo estoy legisimo. Por eso de repente me ponen la vara alta o por ahí de repente provocan para hacer una buena nota y no es que me llevan. Yo voy donde yo quiero. Nadie me lleva. Por eso te digo que no te quiero exponer y no es porque sea mujer ni hombre. Es que para hacer determinadas preguntas hay que saber. Para hacer determinadas preguntas hay que saber. Cuando alguien tiene una adhesión tan importante a un club y de la manera que se fue Fabián Stoyanov, que todos sabemos que siente muchísimo a Peñarol, no hubiese sido una buena oportunidad que él se hubiese podido desahogar, demostrar de buena manera y jugar desde otro lado y no quizás del lado estratega que lo querías tú, que pudiera haber aportado un montón de cosas desde adentro. Es decir, como le pasó a Suárez, por ejemplo, que le dieron una patada en el Barcelona y la rompió en los últimos partidos y se terminó quedando con la copa. No sé a dónde quiere ir con esa pregunta. No sé a dónde quiere ir con esa pregunta. ¿A dónde quiero ir? La pregunté clarísima. Que a veces apuestan a otras cosas, que a veces demuestran y juegan con otras cosas y no tanto con lo técnico, con lo táctico, con lo físico. Que hubiese aportado quizás... ¿Pero qué decís vos? Que yo no quería todo eso. No, no, por eso. Si no hubiese sido bueno que estuviera... Que Stoyanov, que hubiese aportado un montón, a mí entender. A nuestro entender, por eso, pero a nuestro entender, a nuestro entender, de repente todavía no estaba. 100%. No, pensé que era por la estrategia que había dicho. Y por la estrategia de que yo quiero jugadores 100%. Fácil. Yo acá... Ustedes me llaman, yo no llamo para venir. Ustedes son los que me llaman. ¿Ustedes me llaman? Claro. Me llamamos a vos, llamamos a... Entonces, sí, por eso, entonces, voy a decir lo que yo quiero decir dentro de lo que... Bueno, entonces la próxima te entrevistas solo. Por eso, dentro de la... Bueno, entonces la próxima te entrevistas solo. Por eso, dentro de la pregunta... Traes la pregunta de Crita, la lees y la respondes a la cámara. Creo que la próxima, si estás muy autoritaria, es decir, esta muchachita está muy por encima, ¿no? Si estás muy autoritaria, es decir, esta muchachita está muy por encima, ¿no? Se picó, se picó, se picó. Bueno, por eso me parece que... Digo, no vuelo a una mosca, ¿no? Eso está claro. Acá tampoco. No, no, acá tampoco. No, 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 tensión brava. De la que no se ve en televisión uruguaya, ¿no? De la que no se ve, no, en ningún lado, porque obviamente algo, o sea, algo en contra... O sea, algo pasa, más allá de las preguntas que le está haciendo, porque me parece que es muy claro que él ni siquiera le... La primera pregunta que le hace en este segundo tape, él ni siquiera se le responde la cara. Le habla a otro, le dice... ¿Qué es lo que me quiere decir? En un momento le dice chiquita, en un momento le dice chiquita, en un momento le dice autoritaria, le dice que está a la hora muy alta. La destrata continuamente y ella, sin embargo, no hace lo mismo. No creo que ella le replique de la misma manera. No creo que le falte el respeto de ninguna manera como él lo hace. No creo que lo trate de esa misma manera que él lo está tratando. Y ahí es, me parece, donde se muestra esta Ana Inés fuerte, firme, que incluso en un momento le devuelve algo como gracioso. Bueno, tráete las preguntas y te las haces tú, porque no sabemos qué hacer. Los periodistas somos nosotros, tú tenés que responder. Así que, bueno, creo que estoy dejando muy claro de qué lado estoy. Perdón. Sí. Bien. ¿Por qué me dirás tan bien? No me hagas caras. No, no te hago caras. No. A ver, yo no estoy para nada de acuerdo de la manera en la que se dirigió Carrasco a Ana Inés. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Lo que sí entiendo es que el malestar de él empieza cuando en la primera pregunta de Ana Inés, ella utiliza adjetivos que para un hombre con la autoestima que tiene Carrasco era obvio que le iban a caer mal. Lo que no significa que no los tiene que usar. ¿Qué adjetivos? Faltó tiquitiqui, un partido aburrido, tedioso de ver, como que a él eso no le gusta. No significa que por esto no deba hacerlo y que por esto se merezca la reacción. Yo estoy haciendo un simple análisis, no formando parte de ninguna de ambas partes, porque acá ya está claro de qué parte están ustedes, entonces yo tengo que ser la neutral. Entonces, si lo miro, empatizo con ambas partes y digo, bueno, a él no le gustó claramente la pregunta de ella. Sí, Ani, una pregunta. Sí, la que quieras. Sí, cuando hablan de partidos tediosos, de no sé, todas estas cosas que ella dice, creo que son normales a la hora de hablar, ¿no? Digo, yo no soy fanática de mirar programas de fútbol, pero creo que es bastante normal que puedan analizar un partido de esa manera. Y cuando ella dice tiquitiqui, tiquitiqui, es él que se llama tiquitiqui. Exacto, exacto. Faltó tiquitiqui es decirle, fuiste y no viniste. Faltó el carrasco que siempre habla que sos, que tú mismo decís que sos tiquitiqui. Exacto, exacto. Era obvio que no le iba a caer bien. Era obvio, ¿por qué? Porque para él él hizo las cosas bien. Sí, claro. Pero una persona con esa autoestima no le va a gustar que le metan el dedo así. Pero no significa por eso que él estuvo bien en contestarle, ¿eh? Ojo, no estuvo bien. Para mí el trato no fue el correcto. Entiendo que se dejaron entrever algunas cosas que hubiera estado mejor que no. Y entiendo también la altura con la que lo manejó ella. En eso yo estoy de acuerdo, sobre todo en el segundo tape, más que en el primero. Me gustó más la actitud de ella. Pero bueno, ella arrancó con una pregunta que a él lo iba a dejar así. No es darle la razón a él, ¿eh? No, yo entiendo. Igual en realidad, o sea, me parece que la reflexión podría ser, bueno, si vos haces una pregunta que por ahí sabés que vas a pinchar a la otra persona y que la otra persona puede llegar a enojarse, tenés que estar como lista emocionalmente a que vuelva el ataque, digamos, de alguna manera. Que me parece que fue lo que pasó. Emocionalmente y en información también. Pero vos te echó... Para poder contestar. Sí, sí. ¿Vos ves como lo de María Inés fue un ataque? Bueno, no sé si fue un ataque, pero... Ana Inés. Ana Inés. No, ella dice que Carrasco la ataca cuando ella le responde. Claro. Y él no responde, cuando ella le pregunta. Él no responde lo que hace es un ataque. No, pero lo que dice Ani... Lo que dice Ani es que si de repente Ana Inés conoce la personalidad de Carrasco, que seguro que sí, porque hace muchos años es periodista deportiva, entiende que seguramente él pueda reaccionar cuando le... Pero no solamente a Ana Inés, cualquier persona que le haga una pregunta por su personalidad, él es un hombre contestatario, no se queda callado. Le contesta a ella y a cualquiera. Yo lo que veo que la pregunta... Si vos le decís... Yo lo que digo es... Yo quiero decirle... A mí me encanta Juan. Me encanta. Es muy histriónico, muy pintoresco. Digo, me encanta cómo juegan los equipos de Juan. Todo por... A mí no me parece que haya estado bien lo que hizo. No, porque aparte en realidad... Al final, lo que parece... Si no, perdón, perdón, redondeo. Porque primero, si no querías que te entrevistara a Ani, lo decís antes. Mirá, entrevísteme fulano, mengano, sultana. Capaz que a Ana Inés no le gusta. O a una mujer, no sé. Digo, pero tampoco... Digo, la segunda pregunta era muy clara. Bueno, pero la primera también. La primera está conforme con el... Ah, pero la segunda es clarísima. Es mucho más clara. Y no está buena esa actitud. Primero le pregunta a otro. Vos lo sufriste acá en Carnet Propia. Por supuesto que sí. No está buena esa actitud de que vos me preguntás y yo... Le hablo a Carnet y digo... No, claro que no está buena. ¿Qué me está queriendo decir? No, no está bueno para nada esa actitud. Es indiscutible. A ver, está todo bien. Vamos arriba. Pero no está bueno. Es como que pareciera que le molesta que una mujer o a Ana Inés Martínez le haga preguntas incisivas o con cierta, digamos, con cierta seguridad. ¿Parecería ser eso? Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque todo el tiempo lo va esquivando y mira a otras personas y busca como el acompañamiento de las otras personas. En la primera le dice, si esto me lo pregunta un compañero todavía, pero entonces no se lo puedo preguntar. O sea, es como todo... O sea, en ese sentido me parece que, bueno... Sí, sí, no, no. O sea, el periodismo deportivo dejó de ser de varones hace muchísimos años. Claro. Tras este enfrentamiento, entonces, Ana Inés consiguió, como les decía, un montón de personas que la apoyaron en redes. Comunicadoras, sobre todo, varias mujeres comunicadoras como Jimena Torres, como Mariana Perkovich. Bueno, Ana Inés se expresó después de unas horas en Twitter y decía esto, ahora que pasaron las horas y pienso bien lo que recibí por parte de un entrevistado, me apena que en pleno siglo XXI las mujeres tengamos que seguir recibiendo y naturalizando este trato. Pensamientos que atrasan. Lo triste es que lo hacen convencidos y de manera natural. Sí, tiene mucha razón en lo que dice Ana Inés. Sin duda, tiene mucha razón. No estuvo bueno el enfoque y el encare de él. En ese sentido, no estuvo bueno. A ver, pausa. Ok. Chao, Luis. En realidad, viste... Andate. Estaba bien, pero... Andate, andate. El partido fue horrible. Vamos a enseñar. No, pero él quedó recontento. Él quedó súper contento. De parte y luego... Él está loco de la vida. Loco de la vida. Está llamando Carrasco para hablar contigo. No, ¿qué va a llamar? Carrasco... Pero a ver, digo... Carrasco, todos sabemos que Carrasco... Un gran porcentaje de lo que vemos de Carrasco es un personaje. ¿O no? Ni idea, chicos. A mí me encantaría. Eso que vimos ahí, un gran porcentaje es un personaje. Yo creo que él con los medios tiene esa cosa, esa postura de estar a la defensiva. Sí, claro. Digo, porque él es muy polémico con las cosas que dice. Sí. El otro día comentamos un dicho de él que está... Está bien, pero eso puede resultar gracioso. Está bien, Luis. Dijo, Peñarol juega tan bien que parece que lo dirijo yo. Sí, pero... En otras palabras dijo eso. Y eso lo dice Juan. Está bien, pero eso habla de él. Ahora, ya cuando estás como metiéndote en otra cancha, en otra persona, tratando mal a otra persona, me parece que es otro cantar. No, no, no.